Gracias por ver este video, lo que en esta ocasión vamos a compartir es una receta de pan de plátano o banana como guste usted llamarle lo primero que vamos a hacer, aquí tenemos 4 bananas ya maduras igual es una buena idea cuando ya sus bananas ya no las comen para que no se le queden puede hacer pan y se va rápido lo que vamos a hacer primero, aquí no vamos a necesitar batidora lo primero que vamos a hacer es hacer puré, las bananas las vamos a hacer puré bien puré primero ya que tenemos las bananas en puré vamos a ponerle la mantequilla que en este caso es un tercio de taza de mantequilla o puede utilizar margarina si así lo desea lo vamos a mezclar bien y bien la mantequilla con la banana con el plátano y enseguida le incorporamos el huevo que es un huevo igual las cantidades de los ingredientes van a estar en la cajita de las descripciones del video lo volvemos bien eso, le ponemos el azúcar que es una taza de azúcar por eso lo vamos mezclando ponemos una cucharadita de vainilla ya lo volvemos bien vamos a poner una cucharadita de carbonato de sodio de bicarbonato o carbonato como le llame usted y una pizca de sal esto lo vamos a mezclar bien 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 antes de poner el harina aquí tenemos una taza y media de harina harina de trigo por supuesto la de todo uso la vamos la vamos juntando a nuestra mezcla poco a poco para ir haciendo nuestra masa o pasta nuestra pasta ya lo mezclamos bien y vamos a engrasar una de 4 por 8 que son el común para hacer pancakes un recipiente para el horno y donde lo vamos a poner pero antes de eso esto es opcional le puede poner nueces o almendras lo que usted guste o solamente así o pasas aquí le vamos a poner media taza de nueces repito es opcional puede ser sin nada o con lo que usted guste mezclar nueces, pasas almendras, por qué no picadas nueces picadas todo eso picado y lo vamos a poner con con una yo prefiero usar una de estas espátulas de plástico que les llaman miserables no lo sé por qué pero así les llaman y vamos a ponerlo en nuestro recipiente nuestro horno ya está precalentado a 350 grados far and high lo vamos a dejar en el horno por una hora todos los hornos son un poquito diferentes así es que hay que revisar también el color listo lo metemos a nuestro horno por una hora a 350 grados far and high una hora ya tenemos el color que queremos así dorado y listo lo vamos a sacar y dejar enfriar lo sacamos del molde lo pusimos en una parrilla lo vamos a dejar enfriar otros 10 minutos más o menos para poderlo rebanar y servir al gusto yo aquí hice una pequeña figurita para presentarlo en mi video muchísimas gracias por ver por haber visto este video y espero les guste esta receta que es deliciosa suscríbase para más videos como estos y muchísimas gracias